Kionwan-Long es la única especie conocida del género extinto Kionwan-Long, dragón del puente de meandro, de dinosaurio saurópodo titanosaurodiforme, que vivió a principios del periodo cretácico hace aproximadamente 100 millones de años, en el albiense en lo que hoy es Asia, los fósiles pertenecientes a este género fueron encontrados en 2007, pertenecientes al grupo Xinminpu en el Bajo Yujinci, de Ganshu, China, Kionwan-Long fue el primer brachiosaurido encontrado en China, del único especimen conocido, solo se han recuperado vértebras cervicales articuladas, y una pelvis derecha, así como varios fragmentos de hueso no identificado, se estima que habría llegado a los 12 metros de largo y 3 de alto, y haber pesado cerca de 10 toneladas, el nombre del género deriva del chino, Kionwan, Kyo, puente, Iwan, meandro, el puente de meandro, una reliquia cultural próxima al yacimiento y long, dragón, la especie tipo fue denominada Kionwan-Long Kangxi, en honor a un emperador chino de la dinastía Qing.